Con Manuel, que es uno de los habitantes de aquí, de Siete, en Asturias, donde hemos venido a ver la presentación de Windows 7. Con él han hecho la prueba de si es fácil o no es fácil utilizar el sistema operativo. Que nos lo diga él. Manuel, ¿qué te parece? ¿Fácil o no? Parece fácil porque yo nunca había tocado un ordenador y, bueno, o creo una vez, o alguna vez, uno para poner películas. No lo pasaba, pues, como si fuera un truco, pero lo usaba. Y bueno, la verdad que yo, esto que hice aquí, lo hice dos veces. Lo que ha hecho ha sido hacer una demostración de cómo se hace una panorámica con varias fotos o con Windows Vista. ¿Ha estado probando muchas otras cosas o solamente las tipo usuario así, facilonas? Ah, tipo usuario, facilonas, porque yo no tengo ni idea. Entonces, claro, hubo más, hubo, a ver, los turnos hubo para gente que no sabía, hubo para gente que sabía. Y después, más o menos, colocaron la gente por la, por nivel que tenían y me tocó en el de los que no sabíamos y las cosas normales. ¿Y tú a qué te dedicas normalmente? ¿En qué trabajas? Yo trabajo con un camión. Yo trabajo con un esportista para, voy a Madrid y vengo normalmente. A veces voy a Barcelona, a veces voy a otro lado, me lo voy. ¿Y no necesitas usar un ordenador nunca para nada que no sea de ocia? A veces, si vas a tus cuentas o... No, porque yo no soy autor, porque yo estoy de cada día, no sé, yo voy y veo donde me lo has dado. No sé, la verdad es que es un sitio web portátil que lo llevo a veces para poner películas. No, 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 no. ¿Y ahora confiesa que vas a leer QO más a menudo? Porque un amigo tuyo lo lee, pero tú no. ¿Lo vas a confesar o no? No, 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 lo confesaremos, que la pediré en vez de comprarla. Dí que sí. Ja, ja, ja.